El acto del motivo de hoy es la pancarta que tenemos a nuestras espaldas, colgado encima del leteo de Hospital Severo Ochoa, y es para dar las gracias a todos los vecinos y vecinas de Leganés, a toda la gente fuera de Leganés que nos está apoyando en los momentos más duros de esta pandemia. Y un recuerdo sobre todo a toda la gente que ha fallecido, entre ellos nuestro compañero Esteban. Igual que en ellos nos han dado todo su apoyo a través de los aplausos, los gestos que han tenido, donaciones, la presencia que han tenido aquí apoyándonos, pues queríamos que era el momento de apoyarles a ellos y darles esas gracias, y bueno, acompañarles en el recuerdo a aquellos que hayan perdido un familiar, como ha sucedido aquí con nuestro compañero enfermero. Lo que trabaja en las asistencias generales y como habéis visto continuamente durante todo este periodo de tiempo, ha sido terrible, las urgencias han estado muy por encima de sus posibilidades, estamos volviendo medianamente a la normalidad, pero no nos podemos olvidar de que esto continúa, sigue habiendo rebrote, lo estamos viendo continuamente en los medios de comunicación, y tenemos que mantenerlos abiertos. Lo que queremos es también eso, hacer un llamamiento a que la gente siga teniendo todos los cuidados y las defensas posibles, porque se ha visto que eso, con esa acción por parte de la ciudadanía, que se ha volcado, pues era posible hacer un control sobre la pandemia, y no eso, pues no bajar las defensas. ¡Gracias!